Siempre están apoyando estos talleres y estos espacios. Bueno, sí, el taller comenzó en abril, así que ya llevamos un recorrido con un grupo que a veces hay algunos que se suman un poquito tarde porque se enteran después o algunos que probaron y quizá dejaron, pero por lo menos ya se ha formado un grupo de unos 12 niños y niñas que se animaron a probar este taller que lo llamamos Lúdico Teatral y Literario, porque junto conmigo está Sabrina Gaitán, que es profesora de Língua y Literatura, así que juntos encaramos este espacio desde distintos juegos y distintos dispositivos lúdicos para ir probando y creando como diferentes mundos, diferentes posibilidades. Así que en este tiempo lo que estuvimos haciendo fue a partir de la creatividad de los chicos y las chicas construir cuentos, resignificar algunos cuentos un poco clásicos que tienen como algunos mensajes un poco fuera de contexto para este nuevo mundo, digamos. Algunos cuentos que por ahí son un poco machistas, los analizamos, ellos lo cambiaron. Uno de los chicos, por ejemplo, hizo un cuento que hoy lo estuvimos actuando también que se trata de un vampiro que le tiene miedo a la sangre. Bueno, algunos hicieron algunas princesas que no son tan princesas. Entonces surgieron cosas desde la creatividad de ellos increíbles. Esos cuentos los pasaron a un libro grande, que es como el libro propio de ellos, porque la idea es construir una biblioteca móvil para poder quizás salir a algunos espacios, al jardincito o a la escuela o a otros espacios, digamos, a conquistar para compartir todo esto que están haciendo. En un mundo de niños donde hacen de todo, donde están muy estimulados, donde uno trata de que sean creativos, ¿esto es un espacio donde también se potencia y se explota toda esta cuestión? Sí, se potencia y se explota y ahora estamos tratando de tranquilizar esa explosión porque son chicos y chicas que por ella vienen con predisposición a lo artístico, al juego. Entonces, bueno, como cada uno tiene su personalidad y también están muy estimulados en otros espacios o, bueno, con esto también de las nuevas tecnologías, que siempre están en contacto con un montón de cosas, vienen con mucha energía y mucha adrenalina, así que algunos ejercicios dentro de una libertad, digamos, acompañada, ellos explotan todo su potencial y luego hay otras actividades, como por ejemplo las que estamos haciendo ahora, que ya más enmarcadas, más con una estructura, que es, digamos, desde esos cuentos que crearon, empezar a ver si podemos hacer representaciones teatrales. Entonces vamos eligiendo algunos cuentos, los vamos agregando quizás también de lo que nosotros proponemos y que sabemos que ellos pueden desarrollar y que pueden realizar entre todos, digamos, como un trabajo colectivo, que es también lo que busca el teatro y el arte. Así que ya están empezando a experimentar su paso por lo teatral, digamos, así que a full. Bueno, desde la biblioteca, porque la propuesta nace desde allí, están trabajando en el Zoom comunal. Sí, eso es grandioso. La biblioteca de San Carlos Sud trabaja muchísimo para todo tipo de público y, bueno, especialmente para los niños y las niñas, que siempre son las nuevas generaciones que hay que conquistar para que se sigan acercando a la lectura. Habilitan todos estos tipos de talleres, así que este es el primer año de este taller y la comuna, por suerte, nos recibió muy bien ofreciéndonos este espacio que es amplio, es genial, el Zoom comunal. Y que hoy justamente estamos estrenando el escenario propio, porque era lo que nos faltaba, digamos, la pata floja. Hoy llegamos y descubrimos que tenemos un escenario hermoso que nos hicieron, así que estamos súper agradecidos por eso y los chicos y las chicas también. Seguro, ¿especialmente preparado para ustedes, para que puedan actuar? Parecería que sí, parecería que se dieron cuenta que el teatro está apareciendo acá, en este espacio, así que tenemos el escenario para usar con todo. Nazareno, la idea es un poco también que los chicos que no se pudieron enganchar a principio de año tengan la posibilidad de hacerlo en el transcurso de este tiempo. Sí, ahora, viste que por ahí a veces los chicos y las chicas y las familias cuando se enteran creen que es tarde o que ya hay un proceso. Si bien hay un proceso, nosotros siempre estamos abiertos para que el que se quiera sumar, porque se enteró tarde, porque le surgió la idea ahora, que vengan, que se acerquen, no hay ningún problema. Para los socios y socias de la biblioteca es totalmente gratuito. Por suerte, ellos consiguieron que esté apoyado económicamente para que los chicos y las chicas puedan acceder. Y si no son socios, bueno, ahí tiene una cuota mínima, pero obviamente siempre conviene hacerse de socios porque la cuota de la biblioteca no es para nada cara, es accesible. Así que que se acerquen. Esto de salir a visitar la escuela o el jardincito con lo que se hizo, quizá va también a incentivarlos a que se acerquen. ¿Qué va a pasar en vacaciones? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué días y en qué horario? Vamos a continuar en las vacaciones también, si bien van a tener el receso escolar, vamos a continuar porque nos encontramos una vez por semana los lunes de 18 a 19.45 horas. Entonces, como es un encuentro semanal, lo queremos potenciar al máximo. Vamos a continuar en el receso para que cuando los chicos y chicas vuelvan a la escuela, poder ver, organizar la visita, digamos, algún momento o algún grado para mostrarles todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.